En estos días he criticado la posición política de Laje, como también el apoyo de muchos cristianos a él. Muchos me han dicho que no tengo por qué dar mi opinión, pues Laje es un politólogo y yo no lo soy. Esto lo encuentro contradictorio, pues los mismos que me dicen que no puedo opinar sobre la política son los mismos que dicen que Laje lucha por la libertad de expresión y pensamiento. Esto es solo la confirmación de lo que entienden los seguidores de Laje, es que solo el pensamiento de ellos debe ser el oído y aceptado, el de los demás tiene que ser suprimido. Pero en esta ocasión quiero hablar de lo que nadie podrá decir que no es mi competencia, la Biblia. Puedo ver en los comentarios de los seguidores cristianos de Laje en YouTube que citan la Biblia para justificar lo que él hace y dice Quisiera concentrarme en dos versículos que me citan una y otra vez, que me confirman que Laje, consciente o inconsciente, hace provecho del analfabetismo bíblico del pueblo de Dios. Aquellos seguidores de Laje que son evangélicos específicamente, demuestran una vez más que son presas fáciles de individuos como este, pues no saben las escrituras o las usan a su antojo sin importar que el contexto del texto está diciendo. Pero de más preocupación es que hacen que Jesús diga cosas que nunca dijo. El primer texto que me gustaría mencionar es Lucas capítulo 19, versículos 36 al 40. Muchos que dicen que si nosotros callamos Jesús dijo que las piedras calamarían, eso lo dijo Jesús. Pero ellos apuntan que como hemos callado a las males culturales, Dios ha levantado al aje que es una piedra para que hable. Pero es esto lo que dice el texto. Jesús llega a Jerusalén y es aclamado por las multitudes. Esto es lo que dice el texto. Y mientras él iba avanzando, tendían sus mantos por el camino. Cuando ya se acercaba, junto a la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, regocijándose, comenzó a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprenda a tus discípulos. Respondió él, dijo, os digo que si estos callan, las piedras clamarán. ¿Qué es lo que las piedras clamarán? Según el texto es esto. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. No dice que las piedras clamarán algo sobre una batalla cultural. Citar este texto para justificar lo que el aje anda haciendo en las iglesias es incorrecto y es tomar la palabra de Dios en mano. Pues hacen a Jesús decir lo que jamás dijo. Esto demuestra que los que ahora se quieren informar de algún proceder político que llevará al poder a aquellos que ellos creen que representarán sus principios cristianos, no tienen la menor idea de las escrituras que dicen defender. El aje no tiene ningún interés que los pastores enseñen las escrituras, pues a él le conviene que la gente siga ignorando cómo leer el texto bíblico. Lo único que el aje quiere es que los miembros de nuestras iglesias se hagan agentes políticos suyos. El otro texto que me citan mucho en este tema sobre el aje ha sido 1 Tessalonicenses 5.21, donde se nos dice, examinarlo todo, retener lo bueno. Según los que me citan este pasaje, dicen que el aje no está en las iglesias para predicar, pero para concientizar a los creyentes de cómo defender sus derechos políticos. Por lo tanto, toma lo bueno, pero desecha lo malo. Este es un buen consejo cuando se universaliza lo que Pablo está diciendo ahí. Pero, ¿a qué se está refiriendo Pablo? Veamos el versículo anterior al 21, y estoy leyendo de la Reina Valera. No menosprecéis las profecías, examinarlo todo, retener lo bueno. Cuando Pablo escribe de examinarlo todo, se refiere específicamente a las profecías. Esto va conforme lo dicho en 1 Corintios 14.29. Donde se nos dice una instrucción similar. Acepto que esto se puede usar para otras áreas de la vida. Pero si vamos a citar la Biblia como en el caso anterior, debemos de saber qué es lo que la Biblia está hablando originalmente. Y no imponer nuestra lectura al texto para justificar cualquier cosa que queramos, como en este caso, el apoyo a lo que el aje hace y dice en nuestras iglesias. Lo que es peor, que muchos dan indicios de considerar al aje un profeta hoy. Ahora, me pregunta a ustedes que son laje lovers, evangélicos. ¿Quieren entender la política conservadora más que quieren entender las escrituras? Este es el patrón que estoy viendo en los seguidores evangélicos del aje. Están aprendiendo las posiciones políticas que él enseña muy bien. Pero si la forma de citar la Biblia de ellos nos dice algo, es que están dejando mucho que desear en su comprensión bíblica. Me temo que podrán ganar su batalla cultural, pero perder sus almas. Recordemos, el enemigo lo que quiere es que no conozcamos las escrituras para creer a cualquier otra doctrina o enseñanza. Esto no se limita a lo religioso, pues como podemos ver hoy, se extiende a lo político también. Muchos dicen que yo propongo escondernos y no tener nada que ver con el mundo. Este es un error. Lo que yo propongo es que no, no seamos influenciados por aquellos que nos hacen cambiar la Biblia para ajustar sus fines políticos. Esa es la misma estrategia de los liberales que el aje dice oponerse. Desgraciadamente, como podemos ver, los seguidores evangélicos del aje lo están haciendo, lo que evidencia que están siguiendo un mal camino. Bueno, ¿qué opinas? ¿Debemos de reinterpretar las escrituras para justificar nuestras posiciones políticas? ¿En qué nos diferenciamos entonces con los que promueven la ideología de género que hacen lo mismo? Deja tu comentario abajo. No te olvides de darnos un me gusta, suscribirte al canal y compartir el video. Si quieres apoyar lo que hacemos acá, puedes ver en las notas del video donde se incluyen los links a PayPal o Patreon. También puedes darnos un thanks o un gracias y hacerte miembro del canal para apoyar a seguir con la labor que Dios nos ha encomendado acá. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.